Un día más de vida, que bonito es Hoy estarás más linda, que el día de ayer Quiero hacer que sientas, la felicidad Pues tú te mereces, eso y mucho más Y mi casa va a estar, más bonita que antes Y de un traje de gana, de sentar y esperarte Una rosa, un jazmín, un abisco y un judío Todo eso en mi vida, que espera por ti Estás vestida de fiesta amor, que linda estás en tu día Felicidad de este corazón, que sea eterna tu alegría Estás vestida de fiesta amor, que linda estás en tu día Felicidad de este corazón, que sea eterna tu alegría Sigo enamorado, que lindo Pero que lindo Un día más de vida, que bonito es Hoy estarás más linda, que el día de ayer Me gusta tu genio, y tu simpatía Me siento dichoso, por tu algarabía Alegría que será, palabras de alegría Porque tú has rebosado, mi vida de poesía De ternura, de ternura, de dicha, estímulo y candor Y es por eso te digo, que sea feliz mi amor Estás vestida de fiesta amor, que linda estás en tu día Felicidad de este corazón, que sea eterna tu alegría Estás vestida de fiesta amor, que linda estás en tu día Felicidad de fiesta amor, que sea eterna tu alegría La verdad Estás vestida de fiesta amor, que linda estás en tu día Felicidad de fiesta amor, que linda estás en tu día Felicidad de este corazón, que sea eterna tu alegría La verdad Felicidad de fiesta amor, que linda estás en tu día Felicidad de fiesta amor, que sea eterna tu alegría Felicidad de fiesta amor, que sea eterna tu alegría Felicidad de fiesta amor, que sea eterna tu alegría Felicidad de fiesta amor, que sea eterna tu alegría Felicidad de fiesta amor, que sea eterna tu alegría Felicidad de fiesta amor, que sea eterna tu alegría Felicidad de fiesta amor, que sea eterna tu alegría Felicidad de fiesta amor, que sea eterna tu alegría Felicidad de fiesta amor, que sea eterna tu alegría Felicidad de fiesta amor, que sea eterna tu alegría Felicidad de fiesta amor, que sea eterna tu alegría Felicidad de fiesta amor, que sea eterna tu alegría Gracias.